Llega el gol que pone el equipo por delante, Paco, de momento puede suceder de todo. Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar, esto para nada es definitivo. Vemos de nuevo ese córner que ha acabado provocando el gol. Y la definición no ha estado nada mal, gran disparo sin duda. Partido, partido y gol a gol.